Para todo el mundo entero les saluda el Pastor Mario Lima, Supervisor Nacional de la Obra aquí en Bolivia. Queremos enviar este saludo desde el Estado Plurinacional de Bolivia en Sudamérica para el Día Mundial de las Misiones. Bolivia está presente y manda su saludo al Movimiento Misionero Mundial y a todas las iglesias en este Día Mundial de las Misiones. ¡Que Dios bendiga la obra misionera! ¡Aleluya! Ahí está el pueblo, las banderas unidas a las naciones.